11.25 minutos de la mañana, sábado 12 de diciembre, estamos en esta transmisión especial en el marco de la consulta popular por Venezuela. Y justamente desde Caracas a esta hora se está ofreciendo una rueda de prensa presentando un balance de cómo transcurre la jornada. Las palabras son de Carlos Prosperi, el diputado de la Asamblea Nacional. Escuchemos. La realidad es lo que vive hoy Venezuela. Que Venezuela tiene un cambio y hoy ha decidido salir clamando por ese cambio que estamos necesitando. Que a pesar de todo lo que han hecho en contra de la Constitución, de todo lo que han intentado imponerle bajo amenaza, bajo chantaje a los venezolanos, hoy Venezuela se pone de pie y da un paso al frente. A pesar de no solo las adversidades en las que nos hemos visto por todas las limitaciones que han intentado hacernos, hoy vemos la gente en las calles. Ahorita debemos denunciar hace pocos minutos agresiones en los centros electorales. Los chavistas, a través o los maduristas, a través de sus bandas armadas, de esos grupos paramilitares, intentan amedrentar y agredir a las personas. A pesar del amedrentamiento, los venezolanos están de pie. A esas personas que hoy están apoyando en los centros electorales, mucha firmeza. Es momento de dar un paso al frente. Es momento de demostrar de que estamos hechos los venezolanos verdaderos, de que estamos hechos esos venezolanos decentes, que estamos comprometidos con el cambio de Venezuela. Y no nos queda la menor duda que en las próximas horas se irán sumando bonitades y que esta tarde tendremos una gran noticia para Venezuela, para el mundo, donde hoy se expresa Venezuela libremente, pacíficamente, expresando principalmente un cambio a este sistema que nos ha llevado a una desgracia en la cual estamos unidos. Firmeza, disciplina, y aquí cuenta no solo con las juventudes que nos están acompañando, no solo con las organizaciones políticas, sino con un parlamento que ha decidido, con la frente en alto, decir las cosas como se tienen que decir. Apegados a nuestra constitución, al artículo 70, dentro de los mecanismos de participación, hoy estamos ejerciendo una consulta popular donde vamos a ratificar que es el carácter vinculante a las personas que ya lo habían hecho de manera virtual o remota a través de la aplicación Telegram. Es momento de acompañar a nuestros hermanos venezolanos. Es momento de salir a los centros de votación a apoyar este gran esfuerzo que hemos hecho todos en unidad. Hoy más que nunca, firmeza, tesón, y vamos a salir muy bien ante Venezuela y ante el mundo entero. Buenos días, muchas gracias. Cuando son las 11 y 50 de la mañana, que hacemos un llamado a todo nuestro pueblo venezolano, que salga masivamente a todos los centros de recolección, a todos los centros para que participen, para que le digan al mundo, aquí estamos nosotros de pie. Aquí les decimos que no hay un régimen que nos amedrente, que no hay un régimen que nos ponga el pie encima, que no hay un régimen que nos diga o votas o comes. Y ese es el contraste que estamos viviendo el día de hoy. Hoy es una gran protesta ciudadana. Hoy los venezolanos estamos en la calle diciéndole al régimen que no los queremos. Y diciéndole al mundo entero que seguimos en esta lucha por Venezuela, por la democracia, por vivir nuevamente bien, por tener nuevamente calidad de vida, por nuevamente tener servicios públicos, salud, que nos alcance el dinero, que los venezolanos no nos doblegamos que somos irreverentes y que estamos hoy en la calle diciéndole a este régimen que ya basta. Es el contraste de dos realidades. Lo que vivimos el 6 de diciembre pasado, el domingo pasado, con el abuso de poder, con el uso de todos los bienes públicos de nuestra nación, con el amedrentamiento a los funcionarios públicos, con el amedrentamiento a todo aquel que recibía alguna dádiva, en contraste a lo que está sucediendo hoy. Hoy el pueblo sale de manera voluntaria. Hoy la gente sabe por qué quieren. A nadie se le ha pagado. A nadie se le ha influenciado. A nadie se le ha obligado a ir a los centros de recolección de la consulta popular, constitucional, de ninguna forma. ¿Por qué? Porque es una forma voluntaria del venezolano, de los ciudadanos decir, señores, queremos otra vida, queremos otra cosa distinta, toda esta tragedia que estamos viviendo. Queremos que nuestros hijos tengan comida, queremos que tengan educación, queremos que tengan futuro. Y todo, todo lo que hagamos hoy va a definir nuestro futuro. Tenemos dos opciones. Quedarnos en nuestras casas, lamentándonos de lo que nos sucede como venezolanos, o salir a hacer algo por Venezuela. Salir a hacer algo por nuestro futuro. Y es por esto que hacemos un llamado, para que a las 12 del mediodía salgas masivamente a declarar, a declarar su voluntad ciudadana, a declarar su voluntad como pueblo de querer un cambio en Venezuela, de querer un cambio para nuestro futuro. El mundo entero tiene puestos los ojos sobre nuestro país. El mundo entero tiene los ojos puestos sobre nosotros, los ciudadanos venezolanos. Así que este es el momento. No en pasado mañana, ni en mañana. Es hoy. Hoy debemos darle una cachetada contundente a este régimen y decirle, aquí estamos nosotros, manifestándonos posteriormente. En cambio, el domingo pasado teníamos un desierto en esos centros de votación que no eran tal, porque eso fue un teatro electoral. Y este es el verdadero pueblo venezolano en la calle, manifestando su voluntad. Soy Mendoza, consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela. El 2020 fue un año muy difícil para el mundo, pero a Venezuela le tocó más difícil, porque los hospitales ni siquiera en plena pandemia el coronavirus tenían los insumos para poder atender a los pacientes, porque nuestros médicos se morían, porque no tenían materiales de bioseguridad, porque las aulas estaban vacías, porque no habían condiciones para que los estudiantes tuviésemos clases, porque la dictadura no nos garantiza las clases espirituales. Y aparte de eso, porque la dictadura le tiene miedo tanto a las universidades como a la sociedad. Le tiene miedo a que la calle hable y hoy en cinco minutos, cinco minutos para las doce, la calle va a hablar y va a hablar porque quiere un mensaje claro. Y el mensaje claro es que Nicolás Maduro tiene que salir de las flores. Hoy se organizó esta consulta, una consulta con una unidad perfecta, la unidad con la que se ganó la Asamblea en 2015, y es la unidad en la que hoy llamamos el movimiento estudiantil, que tiene que seguir. La única manera de sacar a Nicolás Maduro es con la unidad, la unidad que hizo posible que esta consulta se le haga adelante en menos de tres meses a través de nuestro único órgano legítimo, que lo seguirá haciendo, que es la Asamblea Nacional. El parapeto del 6 de diciembre, esos son parapetos. Los centros de votación estaban vacíos, vacíos, porque aquí ya Nicolás Maduro no tiene nadie que le legitime la dictadura y cada vez se queda más solo. Los jóvenes, los universitarios, hoy a las doce tenemos que salir. Tenemos que tener una avalancha de gente en los centros de votación, en las consultas, porque hoy los jóvenes que cumplieron 18 años, ayer o que no han votado, hoy es el momento de votar. Tenemos que tomar todos los puntos de concentración, tenemos que tener los papeletas, sí, 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 sí queremos el césar de usurpación. No reconocemos la Asamblea Nacional o ese payasado, ese circo que montaron el 6 de diciembre y sí queremos que haya una ayuda internacional, porque lo necesitamos. Venezuela está atravesando una crisis humanitaria y es necesaria la ayuda internacional. Los jóvenes estamos aquí, estamos de frente en la libertad de Venezuela y seguiremos, seguiremos por Venezuela y seguiremos en las calles con nuestra irreverencia. En 2020, por la pandemia, no podemos ser las calles, pero el día de mañana es un 13 de diciembre, un 14 y tenemos que salir a las calles en unidad. Como ahorita, en cinco minutos, tenemos que salir a tomar todos esos centros para la consulta. Casi buenas tardes. En cinco minutos, todos los venezolanos nos vamos a salir. Mi nombre es Daniel Maldonado y soy conceder universitario de la Universidad Santa María. Hoy, el movimiento estudiantil está desplegado en todo el territorio nacional. Ya nos han regado los reportes desde Ciudad Bolívar hasta Maracaibo, hasta los Andes, de que estamos ahí presentes, este movimiento estudiantil, ayudando a aquellas personas para que participen en esta consulta popular. Es muy necesario que nosotros, los estudiantes y los jóvenes, participemos. El día de ayer nos dio un informe de que la generación que tiene 18 años hasta 20 años no está inscrito en el registro electoral del CNE fraudulento, por cierto. Y hoy, esos jóvenes son 1.850.000 que están participando hoy en día para rectificar y rectificar ese cambio que nosotros tenemos para este país, para nuestro futuro. Y es por eso que nosotros del movimiento estudiantil propusimos la tercera pregunta, porque nosotros creemos que la comunidad internacional tiene un rol fundamental en este proceso. Nosotros los estudiantes estamos deseando que haya un cambio en específico. Y ese cambio con la ayuda internacional nos ayudaría a rescatar, primero, a restablecer nuestra democracia, segundo, a tener la crisis humanitaria que es urgente. Y tercero, protegernos de crímenes de la exhumanidad. Y es por eso que le hacemos un llamado a los estudiantes de la comunidad internacional, comunidad internacional. Los estudiantes de Venezuela el día de hoy va a participar y vamos a quedar excelentes ante los ojos de la comunidad internacional. Y es por eso que nosotros rectificamos esta democracia, esta Asamblea Nacional legítima y esa payasada del pasado domingo que nosotros aquí somos los verdaderos y los verdaderos que estamos con los valores democráticos de este país. Así que, estudiantes y venezolanos, en tres minutos salgan a las calles a participar que nosotros del movimiento estudiantil estaremos apoyando esa consulta popular. Muchas gracias. Gracias. Mira, el movimiento estudiantil siempre va a ser eso es una característica que vamos a seguir manteniendo con cualquier persona que esté teniendo un cargo público. Ahora, la consulta popular en la crítica que nos hemos mantenido es que sí, hay que aprovechar, hay que participar, pero mañana hay un test y nosotros tenemos que tener una ruta clara. Los resultados que hoy se den es que la voluntad del ciudadano de ser utilizado para que el día de mañana ya tengamos una ruta clara y es una ruta que el movimiento estudiantil al lado de los diputados vamos a tomar. Una ruta que le pueda dar respuesta a los ciudadanos, una ruta que le pueda dar respuesta a los medios, una ruta que le pueda dar respuesta a los estudiantes. Eso es lo que nosotros, pues nosotros como estudiantes universitarios definimos. La ruta, hoy hay que salir, no hay que salir por un partido político, no hay que salir por Juan Guaidó, hay que salir por Venezuela, porque nadie nos está escuchando, pero la Asamblea Nacional nos está dando una oportunidad para escuchar al ciudadano y hoy hay que salir para que nos escuchen y 6 millones, 8 millones, lo que diga el comité organizador más tarde, las personas que hablaron, esos resultados tienen que salir para tener una ruta clara y ahí el movimiento estudiantil va a estar para decidir la ruta que tenemos que tomar en el año 2020. Los diputados no improvisan, la Asamblea Nacional no improvisa y creo que lo ha demostrado, ¿ok? La Asamblea Nacional y el movimiento estudiantil están en comunicación constante y nosotros seguiremos con la ruta para el movimiento pero la improvisación en este momento ni tiene que existir ni está en sistema. Bien, parte del balance que ofrece a esta hora diputados a la Asamblea Nacional, Nora Bracho, Carlos Prosper y también dirigentes del movimiento estudiantil venezolano llamando pues a los venezolanos a participar activamente en esta consulta popular. Amigos, vamos a hacer una pausa pero les invito a permanecer allí conectados con nosotros ya tenemos mucho más en el marco de esta transmisión especial Consulta Popular por Venezuela. Ya regresamos. ¡Gracias!